Con la misma ideología de su padrino Domingo Cavallo, el gobernador Schiaretti y su gobierno están intentando cambiar el régimen de jubilaciones y pensiones de la provincia. Hemos consultado a especialistas en derecho constitucional y previsional, empezando por preguntar, por ejemplo, sobre si la jubilación privada o las AFJP son constitucionales. Yo creo que sí, porque en eso no fue modificado el texto constitucional. Está vigente el artículo 14 bis, sancionado en 1957, que decía que corresponde al Estado todo lo que hace al derecho jubilatorio y de pensión. De manera que son inconstitucionales, no me cabe duda. El sistema nacional es un sistema instaurado a partir de 1994 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y en ese momento estableció un sistema perverso. Estableció un sistema que el haber previsional se determinaba en base a los 10 últimos años y sin actualización. Es decir, establecía una movilidad en las jubilaciones que la que estableciera la ley de presupuesto, que sea sea no el muente o cuando hubiera superávit. Eso significó, primero, que el haber previsional nacional fuera mísero porque tuvieron en cuenta los últimos 10 años donde no se calcularon las actualizaciones y donde mezclaron cargos que no tenían nada que ver o que reflejan una vida que va ascendiendo, pero no toman el último año o los últimos dos o tres años donde allí sí se ve a qué nivel llegó el trabajador después de una vida de trabajo. Y en cuanto a la actualización, no la hicieron nunca. Entonces por eso han pasado la infinidad de juicios que tienen a nivel nacional, el caos a nivel nacional y los fallos de la Corte, en los casos Badaro, Sánchez, hay dos Badaro, uno que obligó a actualizar y como no actualizaron, después le estableció el sistema de nivel general de remuneración. Eso significa que el sistema nacional es retrógrado, neoliberal y negativo, instaurado por esta persona que lamentablemente creo que fue muy dañosa la reforma que se hizo. Córdoba resistió eso. Córdoba firmó y ¿qué pudo hacer? Estableció en el convenio que los mayores beneficios y derechos establecidos en la Constitución Provincial no pueden ser alterados y que fue una condición esencial del convenio de remuneración respetar ese derecho. Y se adhirió al régimen nacional, pero hizo en dos aspectos nada más. En el aumento de la edad jubilatoria, que pasó de 58 a 65 en los varones y de 55 a 60 en las mujeres. Y para mantener ese sistema especial de vanguardia, mantuvo los aportes previsionales, en vez del 11, como establece el sistema nacional, el 11% lo puso en el 18. Con ese 7% se creó un fondo complementario para afrontar todos estos mayores beneficios que tiene esta Constitución de avanzada, esta ley de avanzada que es reivindicable desde el punto de vista de los trabajadores pasivos, o sea, de los jubilados. ¿Qué sucede? Esta situación del aumento en relación al pasivo, al aporte que hacen los activos, hace que se paguen todas estas situaciones y que se pueda mantener el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!